Vamos a darle a la alcaldesa un trozo. Muchas gracias. A estas niñas tan guapas que me van a dar un beso. Venga, Laura. Uno solo, eh. Gracias. Uno solo, eh, Laura. Que fíjate tú, probamos con cerezo y mediáticamente fue un éxito, pero ahora que hemos traído a Miguel Ángel Revilla, la verdad que ha sido un éxito todavía más que el de cerezo. Y bueno, pues esto como hizo aquel, ¿no? Te hace recapacitar y pensar que las cosas se pueden hacer de diferentes maneras. Y bueno, yo, y bueno, mi junta creo que ya lo tenemos claro a partir de ahora qué es lo que tenemos que hacer. Pues muy bien, muy interesante, muy bonito. En Cantabria también tenemos dos cosas parecidas, que son las guerras cántabras, rememorando la derrota de Cantabria por parte de los romanos 29 años antes de Cristo, que tiene también muchísima participación. Han venido gente aquí también de Corrales, que les he visto, y también el desembarco de Carlos V con un mercado medieval. Todo esto yo creo que es muy positivo para difundir una localidad, su historia, y que además, pues permite que mucha gente de fuera conozca, a través de una feria como esta, un sitio tan bonito como Andorra. De hecho yo, si no existiese esta feria, no hubiera venido nunca, me hubiera muerto sin conocer Andorra, cosa que sería imperdonable. Pues bueno, de momento yo creo que ha sido muy bueno. La verdad que estoy viendo que las cosas están saliendo bien, lleva la gente contenta, hay pues terreno para poder disfrutar, para que los clanes estén, hagan sus actividades y todo eso, y la gente parece que en este pequeño primer momento la gente lo está aceptando positivamente.